Entonces, al ser adultos, entonces comenzamos a sentir ese miedo de tomar esa decisión, porque decimos, ¿y si lo hago y no me va bien? O si lo hago y no resulta o no tengo los resultados que dicen que voy a tener. Entonces, eso es lo que nos impide tomar una decisión, es arriesgarse, es quitarnos el miedo, es sentirnos seguros de nosotros mismos, porque al tomar esa decisión también es como aventurarnos a una nueva aventura nosotros mismos, a ir en ese viaje, ¿verdad? Como lo llamamos en ese viaje. Por ejemplo, la decisión de hacer algo diferente. Traemos nuestra mente acondicionada para trabajar, para buscar un empleo, para trabajarle a alguien más, donde alguien nos pague por el tiempo que vamos a dar, por el tiempo, ¿verdad? Por el esfuerzo.